¿Qué estás viendo? Supercazadoras estelares de planetas ¿Es buena? Veo supercazadoras estelares de planetas Todo el día, todos los días Todo el día, todos los días ¿Cómo puedes ver eso? Deja mis ojos viendo colores Veo supercazadoras estelares de planetas Todo el día, todos los días ¿Ya dijiste eso? Lo veo todo el día, todos los días ¿Ya dijiste eso? ¿No recuerdas? Todo el día, todos los días ¿Qué? Lo veo todo el día, todos los días Todos los días Creo que me voy a llevar este